¿Qué diferencia hay entre habitación.com, las habitaciones convencionales y los colibis? Si miramos en los últimos 20, 30, 40 años, vemos que los precios de la vivienda solo han subido, mientras que los salarios se han estancado. Es una deficiencia, además, a mí me genera una sensación de vergüenza, ¿no? Pero, ¿en la práctica esto qué significa? Es no es lo mismo una necesidad de un estudiante que tiene que estudiar, que un turista que busca el otro. Gracias por estar aquí, Uri. Gracias a ti, José. Es un placer, como siempre, ya lo sabes. ¿Alquiler por habitaciones? En la época de nuestros padres, ¿esto no existía? ¿Qué ha pasado? Una generación, baby boom y alrededores, que ha tenido la posibilidad de crear patrimonio, construir patrimonio, a través de la capacidad de ahorro, del acceso a la vivienda, del acceso al crédito. Y una generación, millennials, generación Z, etc., que no ha tenido acceso a la vivienda, no está teniendo acceso a la vivienda, un crédito restringido y que no puede ahorrar. Entonces, esto es un poco la situación en la que estamos. Si miramos en los últimos 20, 30, 40 años, vemos que los precios de la vivienda solo han subido, mientras que los salarios se han estancado. Entonces, hay un desacople gigantesco que hace que cada año que pase esto sea peor. Entonces, los jóvenes no pueden acceder a la vivienda, se van al alquiler, los alquileres se disparan, no puedo alquilar nada porque tampoco puedo ahorrar, me voy a la alternativa, que es la habitación. Y los precios de las habitaciones empiezan a subir. Nos comenta cómo es y cómo lo estamos viviendo en este momento en España, pero ¿cómo es esto en el mundo? Si tú miras, por ejemplo, el ranking de Estatista, en 2022, por ejemplo, hace unos rankings donde pone los precios medios por habitación de las ciudades europeas. Y esto que nos parece tan alarmante, lo que ocurre en Barcelona y en Madrid, de los precios y tal, puede tener razón o no, pero en este ranking no deja de ser, por ejemplo, la posición número 14 o 13, que es Barcelona, y la 16 es Madrid. Pero hay 12 ciudades que están por encima, aquí estamos hablando solamente de Europa, perdón, donde, por ejemplo, la posición 1 es Ámsterdam, que se coloca con un precio medio por habitación de unos 900.000 euros, esto el año pasado. Y esto sube a un ritmo de un 20% anual aproximadamente. Estos últimos 5 años está creciendo con esta curva. Tenemos a Berlín, tenemos Múnich, tenemos Milán, son casos mucho más exagerados que el nuestro. Entonces, lo que estamos viviendo aquí es un auge, seguirá llegando con muchísima fuerza, porque al final es lo que demanda el mercado, pero tenemos que entender que no es nada nuevo, sino que al final es lo que estamos viendo ahí. Y también se puede medir muy bien lo que está ocurriendo en el mundo con el número de empresas que se dedican al habitacional o al co-living, ya sea en España, que hoy es así, que está creciendo a ritmo, se van duplicando año a año, en Europa es así, pero efectivamente si lo miras en Estados Unidos, pues es así, sobre todo en capitalización de mercado. Con lo cual, lo que estamos viviendo hay que aprovecharlo, es una oportunidad que viene, pero que durará mucho más tiempo. Con lo cual tenemos que ser conscientes también del momento en el que estamos de la ola. Tenemos muchos retos por delante. Nuestro mercado es un mercado ahora mismo que arroja muchas deficiencias. Yo quiero mostrarte cosas que tú ya conoces, quiero que lo pinchemos aquí para verlo. Esto son las imágenes que todos tenemos en mente, por desgracia, de las habitaciones que hay en España, lo que yo llamo zulos, porque más que habitaciones son precisamente estos, zulos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hace que se genere esto? Sí, al final es evidente que el mercado habitacional a nivel de rentabilidades es muy atractivo. Estamos hablando de que a lo mejor puedes duplicar lo que sería la rentabilidad de un alquiler tradicional. Y esto lo que lleva es, sobre todo, a muchísimos inversores profesionales o no profesionales o novatos o inversores que están en otros mercados a entrar. Entonces, precisamente cuando ocurre esto, vemos que hay ciertos criterios de estos inversores que lo único que buscan es maximizar la rentabilidad a todo coste y maximizar la rentabilidad por metro cuadrado. Entonces, es cuando vemos precisamente los zulos que estás comentando, José, y las imágenes que realmente luego salen por las noticias. Todos estos zulos, ninguno de ellos, y estas imágenes que vemos en el edilista continuamente, ninguno de ellos cumple con ninguna ordenanza municipal ni normativa autonómica de ningún tipo, ni por casualidad, ni tiene ningún tipo de aportación de valor per se. Y yo aquí sí que quería hacer como una especie de llamamiento a la cordura. Vosotros, probablemente, o la gente que pone en alquiler ese tipo de producto, no viviría ahí. Totalmente. Es una deficiencia. Además, a mí me genera una sensación de vergüenza. Estas son capturas cogidas de la página de idealista, sin buscar mucho, una habitación en Madrid, otra en Murcia. Ya no hablamos de precio, ya hablamos de que ahí hay una habitación sin ventana. Claro, habiendo esta oferta, no nos extraña que la administración meta mano. Hay ya regulaciones en marcha en Madrid y en Barcelona del habitacional, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero claro, es culpa precisamente nuestra. Si no ponemos una oferta coherente en el mercado y esto es el producto que acaba saliendo, es normal que existan administraciones, organismos, las autoridades competentes que quieran meter mano, como decías, y regular intervenir, porque dicen, esto no puede ser. Con razón. Entonces, por ejemplo, tiene razón, en Madrid ahora mismo, ya llevan en el horno creo que un año y pico donde querían cambiar la normativa para empezar a, digamos, regular lo que son los espacios o nuevas categorías de residencial en los espacios de co-living y co-housing. ¿Qué significa esto? Al final es regular lo que realmente puede llegar a ser un espacio de co-living o un espacio de co-housing con el objetivo de reducir la incertidumbre que puede tener ese mercado, ampliar la seguridad jurídica, poner unas reglas del juego claras y con eso fomentar la inversión, tanto local como extranjera. Pero en la práctica, ¿esto qué significa? Pues, por ejemplo, en Madrid lo que quieren hacer es que si tú quieres, digamos, tus unidades de co-living, por ejemplo, pasen a formar parte de la categoría residencia compartida, eso se va a poder permitir incluso en esa gente que no tenga ningún tipo de vínculo familiar o religioso, pero las habitaciones o las unidades privativas, que llaman, van a tener que cumplir con una serie de parámetros. Estos parámetros son, por ejemplo, que todas las habitaciones van a tener que tener un dormitorio y un baño, que el mínimo de superficie son 15 metros cuadrados y que, por ejemplo, son 10 metros cuadrados si lo compartes, por ejemplo, con tu pareja. Siempre son 10 metros cuadrados por cabeza. Entonces, estos son los requisitos mínimos que quieren poner si realmente tú quieres poder cambiar o poder añadir esa categoría residencial, esa residencia compartida en un bloque exclusivo, pues que sea de colinio o de lo que sea. ¿Qué oportunidad ves tú aquí? ¿Qué hueco ve en el mercado para los pequeños ahorradores y los pequeños inversores? Hay que entender muy bien quién es tu cliente objetivo para luego ofrecer un producto adecuado. Me explico. No es lo mismo tener un cliente objetivo, que puede ser un estudiante, que tendré que buscar en zonas universitarias, que un turista, que tendré que buscar puntos de interés, que un trabajador, que tendré que buscar centros de trabajo, que un directivo, que tendré que buscar centros de oficinas. Entonces, una vez controlado esto, soy muy capaz de poder ofrecer un producto que sea adecuado a esas necesidades. Entonces, no es lo mismo una necesidad de un estudiante que tiene que estudiar que un turista que busca el ocio. Entonces, son dos tipos de producto muy diferentes. Una vez estén determinados estos tipos de producto, ya sé dónde, en qué punto de demanda me tengo que centrar para encontrar un activo y luego validar que exista la demanda en ese punto. Muy bien. Yo veo una oportunidad enorme para nosotros, precisamente de todos los clientes que tú has mencionado, concretamente aquellos que pudiendo alquilar una vivienda, eligen alquilar una habitación por su capacidad económica, por el momento en el que están, porque van a trabajar unos determinados meses, porque no quieren una vivienda entera, eligen. Para mí ese es un cliente, un nicho insatisfecho en muchas partes de la geografía y que esconde una oportunidad. Un nicho creciente, además, porque cada vez va a haber más de este tipo de perfil. Y algo muy importante es que cuanto mejor y más extensiva sea la búsqueda y la selección del inquilino, menor será la rotación, ¿vale? Porque sabes muy bien lo que le estás ofreciendo, ¿no? A esa persona, entonces, esto te interesa. Con lo cual, hay mucha gente que sí que se cree que eso de la habitacional es comprar una habitación, ay, comprar una habitación, perdón, comprar un piso, alquilarlo por habitaciones en la zona que sea y a quien sea, ¿no? Al primero que pase y que pague o reserve y tal. Yo lo que recomiendo es pasarte un tiempo a hacer un filtro importante, porque eso lo que te va a aumentar es muchísimo tu rentabilidad en el largo plazo, porque reducirás muchísimo los tiempos muertos de rotación, que harán que realmente sea rentable y que no tengas una rentabilidad mediocre, y mucho menos ya si empiezas a delegarlo, etc. ¿Y cuál es el hueco ahora mismo de vuestro proyecto de habitación.com? Bueno, en habitación.com nosotros le hemos dado como una vuelta más. Nosotros pensamos, a pesar de todo lo que hemos comentado, estos jóvenes que hoy están pagando 400 euros al mes por una habitación, tampoco estaban pudiendo ahorrar, ¿vale? Porque esos 400 euros van a fondo perdido, ¿no? Y dijimos, oye, ¿qué pasa si esa persona, en lugar de pagar 400 euros al mes a fondo perdido, pagase los 400 euros al mes por un activo que es suyo, como una casa que la va pagando poco a poco con una hipoteca, ¿no? Y esto es lo que creamos, ¿no? Es decir, habitación.com permite a esa persona poder pagar los mismos 400 euros al mes por un activo que es suyo, que en el momento en que quiera salir de ese piso, al cabo de un año, de tres, de cinco, de ocho, los que sean, pueda vender esa habitación y recuperar todo el ahorro que ha puesto allí, o como es propietario de esa habitación, pues que la pueda alquilar y sacar una renta mensual que le ayude en el mes a mes. Nosotros nos tiramos muchos meses, nos hemos tirado más de 12 meses definiendo el marco jurídico y el marco financiero de todo esto. Al principio, pues buscamos formas de financiar las habitaciones y efectivamente, como comentabas, José, con hipotecas sí que puedes hacerlo, lo que pasa es que la problemática sería que si hay cuatro personas en un piso y uno deja de pagar, los otros tres se comen el marrón, ¿no? Esto no nos lo podíamos permitir. Entonces, decidimos crear un producto financiero propio que está certificado por el Banco de España. Entonces, dentro de las categorías del Banco de España, pues es una de las categorías, es un préstamo inmobiliario, que lo que permite es financiar con una garantía totalmente individual, ¿vale?, pues esa habitación. Entonces, si yo tengo un problema de impago con esa persona, puedo solventarlo individualmente con la persona sin ningún tipo de afectación al resto, ¿vale? Con lo cual, esto lo convierte en algo muy atractivo y, por supuesto, cualquier persona que quiera comprar una habitación puede ir a su banco y pedir la financiación que quiera. Nosotros ofrecemos nuestra alternativa. Pero lo hicimos así porque nos peleamos con muchos bancos y lo que ofrecían los bancos al final eran préstamos personales con unos tipos de interés bastante elevados, ¿no? Estábamos hablando, pues, del 8, del 9, del 10. Entonces, nosotros nos hemos colocado, pues, bastante por debajo de todo esto, un poco por encima de las hipotecas actuales, porque no es una hipoteca y el Banco de España no te permite poner esos tipos de interés, no porque nosotros queramos, sino es el Banco de España que te dice, tienes que estar en este rango. Y ahí es donde estamos. ¿Qué diferencia hay entre habitación.com, las habitaciones convencionales y los colibis? Hay como cuatro diferencias. La primera es el modelo, es decir, en todas las otras alternativas que me has comentado se alquila una habitación. En nuestro caso la estás comprando por el mismo precio que la alquilarías, con lo cual no estás tirando el dinero. La segunda diferencia sería la financiación. La tercera diferencia son los estándares de calidad. Nuestras habitaciones, desde el día uno y también en línea con estas nuevas ordenanzas y nuevas normativas, pues, tienen unos estándares X. Y estos estándares son, por ejemplo, pues, que todas las habitaciones son nuevas, como si fuese de obra nueva, ¿no? Tienen su laminado como mínimo, tienen su cama nueva con su espacio de almacenaje, todas tienen sofá, es decir, tienen su zona de descanso y su zona de trabajo, tienen su escritorio, su silla ergonómica, tienen su televisor, pueden tener neverita, pueden tener su Nespresso, es decir, tienen una serie de características que no tienen los otros productos o que no suelen tenerlos, ¿no? Y, además de esto, la última diferencia es los servicios que acompañan a todo esto y la experiencia de cliente. Es decir, no es que nosotros, digamos, financiemos y metemos ahí a la persona y ya nos olvidemos, sino que la persona no se entera de que es propietaria. Por supuesto que se entera, pero me refiero, no tiene que hacer ningún tipo de trámite burocrático ni absolutamente nada porque lo hacemos todos nosotros. El pago de tributos, de suministros, cualquier cosa que haya que realizar y tal, esto lo hacemos todos nosotros, además de una serie de servicios de valor añadido que también añadimos limpieza, pueden ser comidas, pueden ser inviéntate lo que quieras, ¿vale? Además de una experiencia que no puedo contar aquí porque esto vendrá más adelante, pero formar parte de habitación.com te dará una serie de beneficios. Nos hacemos una idea porque la verdad que con todo lo que has dicho es claramente diferenciador. ¿Y en qué punto está el proyecto en estos momentos? ¿En qué punto te encuentras? Pues ahora mismo estamos lanzando la primera promoción de habitaciones que saldrá en Barcelona, cerca de Barcelona, en Terrassa, y entonces están en el horno, se están reformando y tal, y saldrán prontito. Esto con el sector de inmobiliario, ya sabes, intentas tratar de arrancarlo, sobre todo en verano. Pero bueno, esta era la primera fase, que era una fase de validación, que está yendo muy bien. Entonces la siguiente fase ya es fase de expansión, ¿vale? Que sería, pues, aparte de Barcelona, pues salir a Valencia, a Madrid, al sur, a Málaga, Sevilla, lo que sea. Pero ahora estamos en este punto y entonces, pues, básicamente estamos en el proceso de venta de esas habitaciones, una vez estén reformadas y tal, y levantando capital para las siguientes. Justo en ese punto. ¿Qué escenario manejáis para este año y el año que viene? Bueno, este año nuestro objetivo inicial, ahora estábamos levantando el primer inmueble, que son cuatro habitaciones, y nuestro objetivo inicial para cerrar el año eran 40 habitaciones, al menos empezar el proyecto de 40 habitaciones, que sería levantar, pues, unos 10 inmuebles de media, aunque cada inmueble, pues, era diferente y tal, pero bueno, para que entendáis un poco el foco. Entonces, este año eran unas 40 habitaciones y el año siguiente sí que multiplicamos por 10, es decir, sacar 400 habitaciones, si es posible, y seguir creciendo. Y validando lo que hay justo detrás, que es todo el modelo de negocio de servicio que tiene la habitación, porque no es solo producir esas habitaciones. Efectivamente, ¿no? Hay también una parte muy importante estratégica que estamos dedicando mucho tiempo, sobre todo, a aprender de los clientes, porque hay cosas malas del sector inmobiliario y es que va muy lento, ¿no? Entonces, tienes como que esperarte, como ahí, se está, o venga, que se reforme, tal, no sé qué. Bueno, pues, hemos aprovechado todo este tiempo, lógicamente, para hablar con potenciales clientes y gente que se ha apuntado a nuestra lista de espera, que a día de hoy supera, bueno, ya va camino a las 11.000, 12.000 personas, y entonces preguntarles mucho, oye, ¿esto cómo lo comprarías? Es decir, lo reservarías primero, lo comprarías después. Es decir, hemos hecho una parte de aprendizaje muy grande para ver exactamente cómo podemos encajar mejor con todos estos clientes, ¿no? Entonces, así lo hemos aprovechado y ahora, pues, nada, esperar a que por fin se acaben de reformar y que salgan al mercado. Estaremos muy atentos. Te deseamos la mayoría de las suertes con el proyecto y creo que es necesario para el sector y porque también marca una guía, un camino, un estándar que yo creo que hace falta. Mil gracias. Un aplauso para Uri.